¿Quieres cultivar en casa y no sabes cómo? ¿Has tratado de hacer tu propia huerta, tu propia plantación y pronto se daña y se marchita? Pues bien, Cultivos Urbanos ha preparado una plataforma para ti. Cursos online, el paso a paso junto a la ingeniera Gloria Aguirre para hacer tu propio cultivo. Desde preparar la tierra para sembrar, identificando las plagas, las enfermedades, tipos de propagación y algunos tips y claves que nos entrega la ingeniera para tener un cultivo sano. Aprende, disfruta y recibe grandes beneficios desde cursos online para todo el año, también asesorías con la ingeniera Gloria Aguirre y recibirás descuentos especiales en nuestros talleres presenciales. Inscríbete ya, déjanos tus datos y te llevaremos a nuestra página para mayor información. Recuerda, cultivar en casa es comer fresco y sano.